En el programa Primera Impresión de este lunes, Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, aseguró que se dejó toda la información del trabajo efectuado durante los 15 meses de gestión que estuvieron al frente del organismo. Toda la información y documentación se encuentra en el mismo Consejo de Participación, de manera organizada, sistematizada, foliada, además digital. Y es que el inicio de labores de los actuales integrantes del Consejo de Participación se ha visto empañada por conflictos internos y denuncias. Todos estos incidentes que se han presentado al inicio, todas estas acusaciones por parte de ciudadanía, se podrán dar cuenta de cómo el actual Consejo está procediendo. A pocas semanas de haber asumido el cargo, se dieron a conocer presuntas irregularidades en la inscripción de la candidatura del presidente del organismo, José Carlos Tuárez. Desde la Unión Nacional de Educadores, impulsaron una denuncia ante la Fiscalía por perjurio y falso testimonio y por falsificación y uso de documento falso. Insta a la doctora Diana Salazar a que no solamente se investigue este caso, sino que se sancione. Para Darwin Seraquive, las presuntas inconsistencias deben ser investigadas por el CNE, organismo que debió verificar las inscripciones de los entonces postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Y también lamentable que el Consejo Nacional Electoral en aquellas fechas de postulación no haya verificado de manera correcta las hojas de vida de los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Estas denuncias se dan a conocer, a pesar que en el proceso de postulación no se presentaron impugnaciones en contra de José Carlos Tuárez. No lo hicimos porque no teníamos los documentos. Ronito Apantámenes Públicos.